Hola, muy buenas a todos. Hoy os voy a mostrar la segunda misión de asalto que Venus tiene. Recordad que en el capítulo anterior subí la del Nexo y ahora voy a subir el camino del invierno. A ver qué tal está. Así de esta forma acabaré con este planeta y podré dedicarme a Marte. Va, buscando guardianes. Estoy a punto de subir al 19 por fin. Cada vez cuesta subir más. Lógico. Y esos rumores que hay de este juego de que es corto, para nada. Os lo aseguro. Garantizado. Bueno, ya estamos tres. Y para Venus. Los caídos del sumidero de Ishtar en Venus se llevaron a un sacerdote arconte del presidio de los ancianos, el que está en el arrecife. La recompensa de la reina es alta, así que es poderoso. Tenemos que encontrarlo antes de que restauren su alma. No tardarán en restaurar el alma del sacerdote arconte. Será mejor ir hacia las cuevas. Vamos para allá. No sé por qué estas motos me recuerdan a Star Wars. La lucha de Endor o Endor. Que iban en tren bosque con árboles con unas motos muy parecidas. Uy. Esté quieto. 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 este que tengo aquí al lado es un mago vale, ya estamos en las cuevas ya estamos con la reaparición limitada la reaparición limitada una hidra afuera la hidra me ha quedado la burria fuera el capitán fuera tú y el francotirador me quedé sin balas de francotirador bueno a ver esta zona ya está limpia creo para dónde? para allí ahí hay un cofre por si lo queréis saber ya lo cogí por eso no aparece si los caídos ya están enfrentados a los vex estarán esperándonos el sacerdote arconte estará bien protegido o vale que nos esperen que nos esperen ahí está la nave de los vex o los caídos no, de los caídos supongo que hay que subirse que nos esperen que nos esperen si nos esperen que hay que subirse a la nave que nos esperen no, de los caídos hasta la navidad por eso vamos a ver al y por eso es ya hombre capitán fuera no te escondas necesitamos pasar echaré un vistazo por allí pues no hay que subirse la nave a lo mejor está cerrado a cal y canto necesito tiempo eso significa que vendrán oleadas de bicho lo ves y es que no falla no quiero morir me he matado gracias amigo ahí vienen más bichos aquí me pega aquí el de arriba aparecen por todos los lados ahora me voy a encargar de esos tres aquí me revide alguien no hay 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 la hidra hay dos encima siempre necesita tiempo el ojo este para abrir la puerta se toma con calma el tío ya está abierto ya está abierto démonos presa munición 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 detecto comunicaciones de los caídos están restaurando al sacerdote arconte en marcha no hay no hay no hay no hay no hay motos que disparan wow que guay eso sí que es una moto no hay aquí no hay en marcha vale, las motos son peligrosas no mueras de wind voy a coger la mía vale he subido de nivel si me esperáis un momentito voy a poner el triple salto perfecto voy a poner el triple salto 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 y no funciona bien el salto esto no Ahora sí. Una celda, en el presidio de los ancianos. El sacerdote Arconte sigue dentro. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Me tengo que cubrir un momento. Ahí está. 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 Eso es como matar a un capitán solo con el cuchillo. Muy bien ¿Dónde hay que ir? Seguro que es una buena idea ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Se ha ido a la parte! ¡Vamos! Estas maquilitas son pequeñas pero no veas como molestan y este me lo cargo yo ya que lo entejao, venga. Cabezón, aquí estoy, se cabrea eh, me cabrean a mi estos, aquí pone. Un poquito de por favor, que cabreao eh, sigo corriendo, si que si, venga, vaya, que mala puntería. Aquí debemos contigo, amigo. Ahí va. ¡Gracias! 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 Me voy. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Juego de cabreo! ¡Madre mía! Yo meto un kill de aquí que nos van a matar. Hay un ojo. El ojo tiene que caer, si no nos va a dar mucho dor las narices. ¿Dónde estás? 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 ahí está campeón de aquí no pagan de salir me huyas, un ojito ¿Dónde estás? Pejecito Aquí Leche, morimos Muy mal Bueno, pues ya sabemos a lo que nos enfrentamos Yo le pegaría un empujón a eso para que se caiga para el barranco y a tomas por saco Es que de verdad, ¿a qué abrirlo? No, 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 no Me hacéis muertos ¡Oh! 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 me mataron aquí está mirando mi gato tocando las narices y ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Estos bichos no paran de salir! ¡Qué rabia de bichos! ¡Madre mía! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se te pone la espalda, eh! ¡A pegar! ¡Corre, corre! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué manía que me ha cogido el tío! ¡Listo es! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uff! ¡Uff! ¡Con las maquinitas estas! ¡Ya! ¡Yo ho ho ho! ¡Oh! 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 ¡EEP! ¡Oh! ¡iorga! ¿Dónde está? ¡Dónde está!? ¿Dónde está? sacar un ojo de esto vaya chuchillada, es la espalda que me han dado gracias fu 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 y vino aquí a pegarme que tío no 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 va, lo tenemos que matar al bicho este dónde dónde está ahí arriba madre mía que paliza me han pegado aquí oh nos acerques ah por fin han muerto los ojos ese no hay bichos aquí hay un ejército Aguanta En 3 segundos reaparezco Un francotirador allí, madre mía Ya no hay francotirador No hay francotirador allí, madre mía ¡Suscríbete! 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 Y murió Estaba mejor el presidio de los ancianos Avisioné a la vanguardia de que el sacerdoce Arconte está muerto Vale, por fin nos lo pasamos Otro Arconte caído convertido en polvo Bien Pero si los caídos encontraron el presidio de los ancianos Seguro que habrá más golpes como este Hoy Lo celebraremos Bueno Pues Esta ha sido esta misión de asalto de Venus Y ya está Y espero que os haya gustado A ver que me dan Hombre, una pechera Es mejor la que tengo yo Pero bueno Un saludo a todos Y hasta la próxima